Muy buenas a todos, pistachos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, bienvenidos a otro capitulazo a este Bloodborne. Vamos a seguir dándole mucha caña justo por donde nos quedamos, ¿vale, pistachos? Antes de nada, me gustaría agradeceros un poquito la acogida que tuvo el último capítulo, ¿vale? Siendo que era un capítulo así, pues más de lore y de poco gameplay, no las tenía todas conmigo, la verdad. Y pensaba que a lo mejor muchos de vosotros os ibais a aburrir, o no os ibais a gustar, o ibais a decir, joder, Ulsan, qué coñazo, que es que os lo has hablado, tal, no sé qué. Vale, lejos de eso, lejos de eso, la verdad que os gustó muchísimo. Tuve muchísimo apoyo por los comentarios, muchos de vosotros, joder, me está gustando mucho la serie, joder, menudo vicio, joder, Ulsan sigue, de verdad, está genial, brutal, no pares. Así que estupendo, ¿vale? De verdad, muchísimas gracias por todo el apoyo y por todo. Quería comentaros también otra cosa, estoy teniendo días muy locos últimamente, lo dije el otro día en el último vídeo de Ruined King, y muchos días de locura, locura buena, locura buena, porque están pasando cosas muy buenas en mi vida, que me están agobiando y me están estresando en el sentido en el que no puedo hacer tanto contenido como me gustaría, pero son cosas buenas, cosas buenas en las que ya os pondré al día en su momento, ¿vale? Ya os iré comentando, pero es por esas cosas por las que a lo mejor no estoy pudiendo hacer tantos vídeos como me gustaría y por eso se está ralentizando un poco. Aún así, no tengáis miedo porque continuaremos tanto con Ruined King como con Bloodborne, ¿vale? Con respecto a las nuevas series que vienen al canal de Elden Ring sobre todo y de Horizon Forbidden West, que os supongo que hay mucha gente que se está preguntando que qué va a pasar con eso, las traeremos, ¿vale? Esos dos juegos los vamos a traer seguro. Pokémon Leyendas Arceus lo dudo mucho porque lo he estado viendo y no me gusta demasiado, ¿vale? No está mal, es buen juego, pero creo que el presupuesto que tengo ahora mismo para gastarme en videojuegos y traerlos al canal es limitado. Vienen demasiadas bombas y creo que Pokémon Leyendas Arceus no es tan competente o no va a ser tan buen juego como creo que sí que lo va a ser Horizon Forbidden West y sobre todo Elden Ring, ¿vale? Estoy un poco tocado de la garganta, no me lo tengáis en cuenta. Y nada, poco más. Seguimos dándole caña, ¿vale? Hoy se viene un capítulo de más gameplay puro. Vamos a hablar con la vieja hasta asquerosa, a ver si ya le caigo bien o no, todavía no. Conozco todos. Pues no, sigue siendo una rancia y una asquerosa. Es lo que hay. A ver, vamos a tocar el ascensor. Tenemos que ir hacia la zona donde... ¿Os acordáis en el capítulo anterior cuando descubrimos el auténtico taller de Germán? Pues tenemos que ir a esa zona, pero no a tirarnos por los tablones hasta llegar al taller de Germán, que es un poco la zona más rebuscada, sino tirarnos por los tablones el camino más predecible, por así decirlo, ¿vale? Para desbloquear una zona nueva. Así que vamos allá. También tendríamos la prisión de Yajargun, que ya la vimos, que es donde estaban los hombres esos del saco, que te transportan a esa zona, pero creo que es preferible entrar por aquí primero, ¿vale? Cuidado con el tonto este, que está aquí puesto con muy mala leche. Y vamos a continuar un poquito por ahí, ¿vale? Llevamos ahora mismo una buena chetada, la verdad, que llevamos el arma bastante fuerte. Venimos de las mazmorras del Caliz, lo cual eso, pues yo qué sé, la verdad que está bastante... Venimos un poco rotetes, ¿vale? Porque tenemos gemas que ahora mismo que son bastante fuertes para el momento del juego en el que estamos, y pegamos mucho, pero bueno. Tampoco es que estemos en modo fácil, ¿vale? Entenderme. A ver, loco. ¿Vienes o qué? Boom. Flash. Lo tocas. Este cabrón está aquí disparando. ¡Eh, eh, eh! Loco. Para atrás. Atrás, atrás. Atrás, bien. Bien. Bestia maldita. Vale. Vial de sangre. Teníamos poquitos viales, ¿eh? Menos mal que... No fue andando alguno. Estoy escuchando un gordo furioso por ahí, pero no sé de dónde está. Creo que está el plantado de arriba, me parece. Vale, tenemos ahí al Notas ese. Ven aquí. Vamos a jugar. Tú y yo. ¿Vale? ¡Hombre! Ven aquí, ven aquí, gordo furioso. ¡Bum! En la boquita. Y al de sangre, cuidado. Aquí hay un gracioso. Cuidadín. ¿Me da, verdad? No. ¡Adiós, abuelo! ¡Buen viaje! Se va con silla y todo. ¡Qué crack! Vale. La verdad que me estoy viniendo por la planta de arriba y creo que no era por la planta de arriba. Era por la de abajo. Pero bueno, me estoy viniendo muy arriba. Pues ya que estamos, lo limpiamos todo por aquello de las almas. Pero vamos, me parece que no era por arriba, era por abajo. ¿Y esto? ¿Esto qué es? El cielo y el cosmos son uno. El coro. Uy, una de las instituciones más potentes de todo Yharnam. Si no, la más potente. Probablemente la más potente, el coro. Y por aquí no hay nada más. Vale. Y aquí está la puerta esa de la que os hablé. Tras la que está... Vale, estos son de lanzallamas, eh. Cuidado. Adiós, abuelo. Cuidado con este. Motivado. Bien otro de lanzallamas, eh. Cuidado. Uf, por los pelos, tú. ¡Bum! A tu casa. Vale, balas. Balas. Bueno, y la puerta esa, ¿vale? Que no se puede abrir. Por lo menos pillamos las armas y pillamos... O sea, pillamos las balas y pillamos las almas. Los ecos de sangre, vaya. Está bien. Espero no morir mucho cayéndome al vacío. La verdad que no me caí al vacío por la zona esa en la vez anterior que vinimos. Que fue increíble, la verdad, hacerlo la primera. Normalmente, yo no he visto a nadie que lo haga la primera menos yo. Así que, de puta madre. Lo del taller de German me refiero, ¿vale? Y... Y la verdad que sí, salió muy, muy, muy bien, viejo. Muy bien. Muy bien. A ver si ahora no lo cagamos en lo fácil. ¿Vale? Vale. Aquí quería venir yo. Bien, la vez anterior nos tiramos por aquí, ¿vale? Y caímos en una zona de esas, de por ahí. Ahora lo que vamos a hacer es... Ir por el camino más predecible, que es... Este. ¿Vale? Hay un par de objetos, pero si no nos pillamos, tampoco nos vamos a morir. ¿Vale? Creo que no hay nada realmente relevante. Así que, bueno, pillamos lo que podamos y lo que no podamos, pues ya está. ¿Vale? Mala suerte. No sé si por aquí no lo tengo muy claro. Bueno, sí hay una viga de madera, pero si la cagamos la podemos liar bastante parda. Yo creo que es mejor bajar por el otro lado. Es más safe. Ahí vamos. Bien. Perfecto. Vale. No vemos el fondo, pero tiene fondo, ¿eh? No, no, no es una caída... O sea, es una caída al vacío que te matas por altura, pero abajo hay suelo, ¿vale? Y se puede llegar a esa zona. ¿Ok? Vale, eso te lo ponen ahí para que vayas ahí, evidentemente. Vale. Vamos a ver si no la cagamos, que esta es la parte un poco más delicada, ¿vale? Vamos a echarnos una cura aquí. Abajo espero un bicho que es, bueno, relativamente fuerte, ¿vale? ¿Veis cómo ya se ve el fondo? El suelo. Conocimiento del loco. Vale. Ahora viene un poco la parte más delicada. Que es ese... Este salto que veis, ¿vale? Voy a ir full vida, ¿eh? Aunque me gasto otro vial, no me importa. Vale. Con decisión y sin miedo, ¿vale? Con decisión y sin miedo. Eso es el truco. Si vais demasiado cojonaos, os dejáis caer demasiado despacito. Y a lo mejor no llegáis. Hay que tirarse un poco... ¡Pum! ¿Vale? Más directos. Más apechitos. Sin miedo. Vale. Aquí va a caer otra cura. Aquí te dejas todos los viales, ¿eh? Es lo que hay. Bien. Mierda. Cambio de planes. Cuidadín. ¡Pum, pum! Para tu casa, loco. No te menes tanto, no te menes tanto, bestia. ¡Buff! Vale, casi 800 ecos de alma, ecos de... ecos de alma, se iba a decir. Ecos de sangre, ¿vale? Y llegamos a zona nueva. Llegamos a zona nueva. Voy a darme una vuelta. No sé si me estoy dejando algo. Creo que no. Nada. Vale, no hay nada. Cuidadito que por aquí hay otro tío de esos del saco, ¿eh? Acuérdame otra vez. Estoy... No sé, cauteloso. Sé que estoy derrochando mucho... Mucho vial, pero... Vamos a llamar. Una noche de maldiciones. Una noche para el recuerdo. ¿No te parece, amiga? Una noche de maldiciones. Una noche para el recuerdo. ¿No te parece, amiga? Bueno, pues un pinzado de la cabeza. Ya está. Uno de tantos. No sé por dónde ir. Hay que tener cuidado, ¿eh? Bastante cuidado. Vale, un puto cuervo que te ponen ahí de cebo. Con el objeto. Y otro. ¿Lo veis? Hijo de puta. Muérete. Antídoto. Bien. Sombrero arrugado de yarna. Mi ropa sudada. No, gracias. Un perro. Oh. Oigo a alguien, ¿eh? Viniendo. Es que tengo una sensación de que tengo a alguien detrás, macho. Ven aquí. A dormir. Ahí está. No. Uf. Le metí, le metí. No. Atrás. Atrás. No me mola, ¿eh? No me mola el percal aquí. Ahora ya sí. Hablamos lo que queráis. Vale. Ahora ya no eres tan... Tan valiente, ¿eh? Cabrón. Bien. Menuda trampa hay ahí. Para que te mueras fuerte. Farmeto de piedra de sangre 2. Bien. Normalmente, el primer tío del saco que te puede matar es este. Porque hay una trampa muy fea ahí con él. ¿Vale? No tengo recuerdos de este lugar. Como Gandalf. No sé dónde coño estoy. ¿Vale? Doble kill. Vamos a gastar. Y al de sangre. Nos viene de lujo. Conocimiento del loco. Fijaos en qué posturas ha muerto este. Ahí, como arrodillado. Esto no sé si eran unas tumbas. Unas lápidas. No sé qué cojones. En fin. No sé si hay algún sustaco por aquí. No me acuerdo. Bueno, aquí está el subnormal este. Realmente se comunica la zona. Se comunica la zona, ¿vale? Este es el callejón donde me han tirado la emboscada antes. ¿Vale? Aquí hay un ascensor que no sé dónde coño va. Que lo voy a coger. Porque si es un atajo me conviene abrirlo. Si no lo veo claro, vuelvo para atrás. ¿Vale? Distrito de la catedral. Claro, pero en qué parte... Ah, coño. Mira tú. Hostia, pues sí. Abrimos ahí el portón. Y abrimos el atajazo. Vale, bien. Pues antes de hacer eso... Sí, sí. Es un atajo muy bueno. Sin duda. El problema es que hay una caída. Y luego si no, no puedo volver. Entonces voy a retroceder. Voy a ver la otra zona. Y ahora, si no me muero primero, por supuesto. Pues hacemos eso. ¿Vale? ¿Qué ambientación tiene este juego, tío? No me canso de decirlo. Es la puta hostia. Es increíble. Vale, mucho cuidado porque aquí hay un cabrón. Que es ese de allí. No sé si le veis. Que es un chupacerebro. Que aparte de meter muchísimo daño, te quita conocimiento del loco. ¿Vale? O sea, te quita lucidez. Perdón. Si le meto con esto por el culo. Lo va a gustar. ¡Mierda! ¡Mierda! Ah, tíraselo ya, por favor. Te lo pido. Gracias. Me ha dado, ¿eh? Me ha dado el cabrón. Pero le he hecho one shot. Vale. Gema sangrienta de fuego. Tengo entendido que esta gema está bastante bien. La verdad. Contra bestias. Por eso lo está custodiando el cabrón este. ¿Vale? Aquí. Aquí lo de los pozos no funciona. Vale. Y por ahí no... Parece que te puedes meter, pero no. ¿Vale? Vale. Pues nada más, realmente. Es venir por aquí para coger eso. Nada más. ¿Vale? A ver. En la tienda realmente hay un sello. Una especie como de emblema en un pañuelo. Que lo puedes comprar por 10.000 ecos de sangre y puedes abrir la puerta. Pero yo creo que es mucho mejor esta ruta. ¿Vale? Esta ruta es un poquito más difícil llegar por aquí. ¿Vale? Porque tienes que hacer esos saltos. Esa zona horrible que está como medio escondida. ¿Vale? Pero en general yo pienso que es mucho mejor esta zona. ¿Vale? Es mucho mejor. Mira, hay una escalera. No sé dónde coño llevará. Lo primero que voy a hacer va a abrir el portón. Por si muero. Y esta zona... A mí no me señales con el palo que te reviento, ¿eh? Ya estamos. Con unos trucos baratos. Ven aquí. Pelea como un hombre. Deja los trucos. Hijo de puta. ¡Hola, hola, 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 hola! ¿Y ese dónde has salido, tú? Nah, tío. Es que si el otro se va a poner a tirar mierda no me gusta esto, ¿eh? Que sí, que sí. Claro, es que sois unos hijos de puta. Uno tirando mierda desde atrás y el otro yendo ahí a tope de pa'lante. No me mola. Estoy mal de ecos, ¿eh? Dos. Escudo de madera. Estoy escuchando un gordaco enorme, ¿eh? Nah, tío, nah. Joder, eres un pesado de mierda con las bolas esas. Eres una mierda. No te va a dar tiempo. Hijo de puta. Muy lejos. Joder. No. Cabrón. Cómo mete, macho. Vale, nos curamos. Dame viales, anda. No me da ni las gracias. Cómo pegar esos tíos, ¿no? Y cómo aguantan y cómo todo. Y cómo tiran a distancia. Y qué asco dan. Y me cago en la madre que los parió 40 veces, tío. Qué asco. Vale. Mirad. Comunicamos la zona, ¿vale? Estamos en el... No, tío. El puto cuervo jodiendo aquí. Muere. Ven aquí. A dormir. Si es que esta paca es el mejor del juego, tío. De verdad. Dos viales. Me sirve. Sal de ahí y ven a jugar. Sí, te digo a ti. Shh, tranquilo. Que te veo muy emocionado. No, 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 no. No, 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 no. Vale, ahora sí. Dos fragmentos de piedra de sangre. Yo no sé los que tengo ya. Vale, y aquí hay... Uno de conocimiento del loco. Vale. A ver, ahora que hemos abierto el atajo. Podríamos tocar aquí. Volver al sueño. Sí, a ver, le voy a decir que sí. Porque quiere recuperar viales. No por otra cosa. Porque ir con 12 por la zona que nos vamos a poner ahora... No me parece muy prudente, la verdad. 12 viales son muy pocos. 12 viales son muy pocos. Es que creo que no tengo más en el cajón, ¿no? Me toca farmear, ¿puede ser? No estoy seguro, ¿eh? Hostias. Pues creo que sí, ¿eh? Selecciona objeto que quieres guardar. Selecciona objeto que quieres coger. Sí, no tengo viales. Vale, vamos a ir a farmearlos en un momento, ¿vale? Vamos a tardar muy poco, así que ni siquiera lo voy a editar. Lo voy a editar. De verdad, vamos a tardar nada y menos. Planta de pacientes Yarnam Central, este. Yarnam Central, ¿vale? Vamos a ir a matarla a los gordetes. Que me parece la mejor opción para farmear los viales. Y vamos a seguir hacia adelante. Vamos a seguir abriendo zonas. Vamos a seguir abriendo zonas. Estamos muy cerca de un boss. Es que realmente... No, me parece que ese boss no podemos hacerlo todavía. O sí. No me acuerdo. Hay un boss muy cerca de donde estamos, pero no sé si lo podemos hacer ya. O tenemos primero que ir a otra zona. No me acuerdo realmente. Vale, un hit está afuera. Vale, vamos a limpiar también a estos. Para que no molesten. Pillamos balas. Dos viales, joder. Dos viales se suelta a este. A tope. Vale, la idea es ir a por los gordos. Que esos sí que sueltan viales. Bastantes. Suelen soltar dos. Uno menos. Cabrón. Bueno. Lo matamos igual. Dos viales. Y otro dos viales. Vale. Por lo menos vamos a conseguir... 20. Vale. Y luego yo ya fuera de cámara, pues mataré a estos 25 veces para tener un montón. Pero por lo menos vamos a hacerlo... Un par de veces más. Vale. O sea, una vez más al menos. Para tener 20. ¿Este cómo está todo esto? Este está igual. Está en la mierda. Venga, volvemos. Hay una cosa. Hay una cosa que dicen algunos jugadores. Y es cierto. Y es que no puedas ir desde cualquier lamparita a cualquier sitio. Es decir, tienes que ir de la lamparita al sueño del cazador. Y luego ya el sueño del cazador a donde tú quieras. Eso es un poco molesto. La verdad. De hecho, me voy ya con 18 viales. Paso. Es que me da pereza. Me da pereza, la verdad. Si fuera un poco más ágil todavía. Pero es que siendo así, la verdad que me da medio pereza. Vamos con 18 y vamos viendo a ver qué pasa. ¿Vale? Tampoco creo que sea una zona donde nos pongan mucho las pilas. Aparte, debería ser una zona en la que también nos den viales. Así que si no perdemos demasiada vida, pues más o menos debería ir bien. Más o menos. Más o menos. Hay algunos enemigos hijoputas que van como con unas estacas de madera. Van como unos palos de madera. Que meten frenesí. Que el frenesí es el peor estado alterado que te pueden meter. Es muy chungo. Pero bueno. Vamos con cuidado y ya está. Vale. Es que este cabrón no se stunea. Ese es el tema, tío. Es un mierda que no se stunea. El tío este. Vamos a matar a este, a ver si suelta algo. Eh, tú. Eh. Cuidado, atrás. Bien. Bien hecho. Dos fragmentos más de piedra. 1300 almas sueltas, tío. Es que es duro. Realmente aguanta muchos golpes. Joder. El tío este de las magias, de verdad que le odio mucho. Que tiene dos magias, además el cabrón. Bien. Salió de lujo. De escándalo. Tú fíjate en la magia suya hasta donde llega, tío. Es que me da mucho asco, eh. Este tío. Vale. Si vas corriendo y le pegas, no le da tiempo. Vale. Bajaban otros dos de allí. Bajaban otros dos de allí. Vale. ¿Son estos? No me jodas. Eh. Ven aquí. Sí, sí. Señala. Cuidadín. Cuidadín que el hijoputa este se va a poner a soltar magia y no me mola, eh. Cuidado, 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 cuidado. Se me está juntando aquí toda la peña, eh. No. Vete. Vete de aquí. Vete de aquí porque se te está juntando todo, Dios. Y no es bueno, eh. Es que hay tres hijos de puta de estos, macho. Mira los que putos mierdas, tío. Ahí metidos los tres. Tomad, cabrones. Ala, arde. Hijos de puta. Vale. Venga ahí, que vivan los viales. Qué buenos son los cócteles, Molotov. Me cago en la leche, tío. Es que tres tíos de estos juntos, qué poca vergüenza, eh. Vale. Vale, sangre fría. A ver, cuidadín, eh. Seis viales. Como polla al culo me viene eso. Súper bien. Vale, por ahí arriba la cosa está chunga, eh. Hay que matar al cabrón de aquí. A ver si funciona. No te des la vuelta, no te des la vuelta, no te des la vuelta. Te reviento. Dios. Vale, balas de mercurio. ¿Y tú qué? Que vienes de fiesta, ¿no? No, me dio, tío. No me lo puedo creer. Venga ya, ¿cómo me vas a dar, tío? Te doy toda la puta vuelta pegando. Verte ya, joder. Fragmento de piedra. Bueno, vale. Fragmento de piedra. Ahora prefiero viales, eh, ahora mismo. Pero bueno. Ahí afuera hay mucho grandullón, eh. Mucho. Se me hace un poco lenta la hacha a veces, eh. No os voy a mentir. Ahí había algo, eh. Perros. No, deja de alarmar a la gente. Anda. Empiezan a ser un poco más duros los enemigos, eh. Ya no los mato tan fácil. Ya va costando un poco más. Pero bueno, mientras vayamos abriendo zona, vamos avanzando. Sangre fría. Esto es una escalera para subir, eh. Y es verdad que había una escalera por el otro lado, eh. No la he mirado todavía. Es que eso tira por ahí arriba todavía. Espera, espera, espera. Yo. Las escaleras estas luego las vemos, ¿vale? Más adelante las vemos. De momento vamos a abrir portones de estos gordos. ¿Vale? Para agilizar un poco el camino. Eso es. Vamos abriendo puertas, tío. Y ya nos preocuparemos un poco de lo demás. Vale. Mucho tío enorme aquí metido junto. Cuidado. Dios. Mátale rápido que viene el otro. Vale, viales por un tubo. Bien, me gusta. Conocimiento del loco. Y más conocimiento del loco. Andullón. ¿Estás solo? Sí. Joder, macho, qué larga la tienes. Buf. Vale. No me gusta. Hay lápidas. Vente en una zona que dé un poco menos de asco. Anda, que es que con las putas lápidas me voy a tropezar. Y seguro que me enganchas. Hay que pelear ahí en las putas lápidas, tío. Es muy pesado. Venga, a palmar. Ay, no. Dame viales. Más conocimiento del loco. Más conocimiento del loco. Tenemos mucho, eh. Suena por ahí un rugido raro. Vale. Tenemos ahí un camino. Esta zona es súper abierta. Hay mogollón de movidas por todos los lados. En el cuervo. Hay un cuervo ahí. Que sí, ya te he oído. Ven aquí. No te vayas dando el cuervo. Ah, tío. De verdad. No puedes ser uno de los del palito normal y corriente. Tienes que ser de los del fuego. Qué pesado eres. Bueno, estos son más fáciles. Boom. Ya está. Balas de mercurio. Sangre fría. Vale. Tercer portón abierto. ¿Hola? Ah, vale. Vale. Y eso comunica con la zona del gigantón. Cuando nos encontramos al primer gigantón, ¿vale? Bien. Ahora la movida es. Ahora hay mucho camino abierto, eh. Que sí. Que eres muy pesado. Venga. Guijarro. Mira, no me viene mal. Que ya no tenía. Sangre fría. Yo soy mucho de utilizar guijarros, tío. La gente se lo acumula y no los gasta. A mí me gustan bastante. No tires mierda. De verdad. Te lo pido. Que es que tiras mierda. Todo el rato. Eres muy pesado, colega. Venga, ya, venga, ya, venga, ya, venga, ya, venga, ya. Pero si tenías la puta barandilla, ¿cómo me vas a dar? Anormal. Joder. Qué asco. ¡Ya! ¡Ya! Vale, ese es el truco. Rodar hacia adelante. Si ruedas hacia adelante, traspasas y no te da. Vale, pues ya lo he aprendido. Es que es muy pesarse, tío, eh. De verdad, me hace gastar muchos viales. Es muy pesadito. Muy coñazo, tío. No es difícil, pero es un coñazo. Es el típico tonto que, pum, dos viales menos. Y, joder, macho. Va mermando. Esta zona es muy peligrosa con la neblina, esta, eh. No se ve una mierda y hay trampas por todos lados. Ahí al fondo, por ejemplo, hay un enemigo. Si no me equivoco. Pues sí, me equivoco. Vale, vamos a hablar. También tengo de eso. Cierro durante las cacerías. Y, además, este no es un lugar para las damas. Tampoco quiero arrastrarte conmigo. Oh, gracias a Dios. Eres una cazadora, ¿verdad, cariño? No conocerás un lugar seguro. La norte de la caja. Y me queda poco incienso. Por favor. Debe de haber algún lugar al que poder ir. Eh, tres opciones. Hablar de la capilla Oedon. Hablar de la clínica de Yosefka. O retener información. La clínica, ya sabéis que al que mandemos a la clínica van a experimentar con él. Y lo van a convertir en... En... En semejante y... Y van a morir y va a ser fatal. ¿Vale? Así que la capilla de Oedon. ¿Vale? Junto con la vieja. Eso es. Venga. Espero verte por ahí. Vale, una ventana. Aquí un mogollón de gente con la que hablar, ¿eh? No eres de por aquí, ¿verdad? ¿Una extranjera que viene a unirse a la cacería? ¿Qué idea tan patética? ¿Qué? ¿Crees que soy una bestia? Vaya, quizá la bestia seas tú. Y aléjate de mi castillo. Hala, que te den. Majete. Me he cansado de ti. ¿Qué? ¿Te parece divertido? No quiero saber nada de tus cacerías de bestias. Pues hala, que te peten. ¿Qué es esta tontería con la que... Dicen que le contaste a esa voz a lo del refugio. Pues muy tonta tiene que ser para confiar en una extranjera. ¿Por qué? La gente como ella se dedica a maquinar para robarte dinero. Muy bien. ¿Qué mentiras alteras nos trae hoy la extranjera? ¿Crees que soy presa fácil? ¿Ah? Pues bien, dale tu mejor golpe. Pues... La capilla de Oedo, ¿no? Sí, lo siento. Soy demasiado avispado para esas tonterías. Sé reconocer las supersticiones. De extranjeros. Hasta sus mentiras son predecibles. Creo que la ha cagado aquí. Creo que la ha cagado. Porque esta gilipollas va al sitio contrario al que le dices. Si quieres que vaya a la capilla, le tienes que decir que vaya a la clínica. Así que le ha cagado con este gilipollas. Me parece. ¿Qué? ¿Sigues aprovechándote de la gente? Venga. Vamos. Enséñame de qué vas. Háblame de tu pequeño lugar. Sí, lo siento. Soy demasiado avispado para esas tonterías. Sé reconocer las supersticiones. De extranjeros. Hasta su... Vale. Fijaos que es el único personaje con el que me permite cambiar mi elección. Y es por eso. Es porque es un tío muy desconfiado. Y él va a hacer lo contrario de lo que le digas. Entonces, para salvarle. Al subnormal le tienes que decir que le vas a llevar a la clínica de Josefka. Para que él diga. Pues ahora no voy a ir a la clínica. Voy a ir a la capilla. Porque es un desconfiado de mierda. Así que... A este creo que le tenéis que decir lo contrario. ¿Vale? En fin. Bueno. Me cago en la madre que te parió 40 veces. Me cago 40 veces en ti y otras 40 en tu garfio. Pero así. Listo por el rabillo del ojo. Hostias. Dios mío. Vale. ¿A qué va el conrife? Cuidadín. Dos viales. Tío, eres muy... Pesado. ¿Sabéis cuál es el problema? Que si voy a por él a darle dos hostias. Me van a venir dos de los lados. Oye, deja de coger ángulo, ¿eh? Cabrón. Tira para atrás. Mirad, 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 mirad. Es que hay mucho hijoputa por aquí suelto. Sin atar. Baras de mercurio. Uh, el atuendo de la iglesia negro. Qué bueno. Te estamos muy agradecidos, a la iglesia, por todo lo que hacen por nosotros. Sentimos la mayor de las gratitudes. Es ironía, ¿verdad? Es ironía, ¿verdad? Y no puedes hacer más, ¿vale? Hay un par que sí. La primera chica con la que hemos hablado, que creo que es prostituta. Y el capullo ese, que es un desconfiado, ¿vale? Esos dos sí, pero creo que el resto no. Vale. Y aquí se oyen como hostiones que está dando alguien. ¿A quién estás posteando? Yo no quiero saber lo que está pasando ahí dentro. En fin. Me cago en la madre que te parió. El caso es que casi no me ha quitado vida. Porque me ha pegado desde muy lejos. Me ponen ahí un objeto para que me lleve el balazo. ¿Lo veis? Hijos de puta. Uf, ese tío va a ser muy molesto. Porque ¿sabéis qué pasa? Que hay un río de enemigos que lo protegen. Y entonces tú vas corriendo a por él para que te deje disparar. Y de repente te vienen 40 tíos a por ti. Así que es un problema esto. Lo mejor que se puede hacer es ir corriendo. Ponerte aquí para que se quede sin ángulo. Y tiene ángulo aún así el cabrón. Qué bien. Te pones por aquí. Y me como el golpe. Y me voy a morir. Es que es una mierda esta zona asquerosa, ¿eh? Es una mierda esta zona. ¡No! ¡La cámara! ¡La cámara! ¡No! ¡Hasta puta! ¡Venga! ¡A morir ya! ¡Putos tramposos! ¡Quédate sin ángulo de tiro ya! ¡Venga! ¡Venga! Vale, más o menos lo tengo, ¿eh? ¡Ven! 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 ¡Estás maldito! Vale. ¡Tengo un bicho detrás! ¡Vale! ¡Vale! ¡Bien! Ahí hay un chupacerebros, ¿eh? El de ahí arriba. Dos viales. Vales de mercurio. Dos viales más. Desde ahí arriba creo que no puedo hacerme nada, ¿eh? Y hay un cuervo. El chupacerebro ese mete unas hostias que flipas, ¿eh? Hace mucho daño. Vale. ¿Vas a bajar? ¿O qué vas a hacer? ¿Bajas? Ahí baja. Bien. Por mí, perfecto. Cuidado que baja el cuervo también, ¿eh? ¿Vas a bajar o qué? Ah, paso. El cuervo me da igual. Vale. Muchas almas, ¿eh? Empezamos a tener ya. Vale. Subimos por aquí. Llegamos a la zona de arriba. Esta zona... No me acuerdo de todo del juego, ¿eh? O sea, que hay cosas que se me escapan bastante. Pero bueno. La vigilante de Birgenwerth protege la entrada con una contraseña. El proverbio sagrado de la gran catedral. Vale. Bueno. Hay que averiguar cuál es la contraseña, ¿vale? No, no. Bueno, da igual. Vale. Esta es la otra escalera, ¿vale? Esta es la otra escalera que podemos subir por aquí y ya está. Simplemente comunica la zona. No tiene más, ¿vale? Pero hay una zona a la que podemos acceder si vamos por aquí a la derecha. No. ¿Dónde era? Por aquí. ¿Qué es donde estaba precisamente? Sí, hay un rugido por ahí, tío. No sé. ¿Dónde estás? Ahí. Vale. Aquí es donde estaba el chupacerebros antes, ¿vale? 12 monedas brillantes. Vale. Esa zona ya sé yo dónde va a ser. Y por aquí, ¿qué hay? Que proteges. Fragmentos gemelos de piedra de sangre. Importantísimos, ¿vale? Para mejorar armas. Vale. Vamos a investigar también un poco por esta zona. Ya que estamos. De esta zona sí que no me acuerdo, ¿eh? Estos dos objetos. Ah, mira. Una gema sangrienta. Vale. ¿Y esto? Un antídoto. Ok. Ok. Vale. Aquí va a pasar algo interesante. Guardar silencio. Es la voz de Micolás. La del tío de la puerta. No sé si será Micolás. No sé si será el mismo Micolás, pero el actor de doblaje es el mismo. El mismo que hace Micolás. ¿Quién es Micolás? Pues uno de los oriditos que lo conoceremos más adelante. Vale. Pero bueno, para los que ya sepáis del juego mucho, pues es el mismo actor de doblaje que Micolás. Puede que sea el propio Micolás, ¿vale? Que está ahí detrás. ¿Estás muerto o estás de siesta? Vale. A ver. ¿Qué nos queda? Pues nos queda venir por aquí. ¿Matamos también a estos tíos ya? Sí, ¿no? Creo que sí. Sí están aquí muertos los tres. Vale. ¿Esto con qué comunica? Ah, que se podía venir también por aquí. Vale. Perfecto. ¿Nos queda esta? ¿Y esto? Invocar a Henry, ¿eh? No, yo no quiero invocar a nadie. Vamos. No quiero invocar a nadie. Quiero intentar pasarme el juego sin invocar a nadie. Intentarlo. Tampoco es que las invocaciones valgan de mucho, ¿eh? O sea, no os engañéis. Bruma soporífera. ¿Y si me tiro por aquí? ¿Dónde cojones voy? Pues no lo sé, pero vamos a averiguarlo. Vale. Sombrero de mensajero negro, ¿vale? Un cosmético para los mensajeros. Un adorno, vaya. No podemos ir a ninguna parte así interesante, ¿no? No veo nada más. Pues sí, no veo nada más. Vale, pues tenemos 21.000 ecos, que son bastantes. No sé si a lo mejor... Es que arriba no sé si me espera otro boss. Creo que sí, ¿no? Es el siguiente ya. Bueno, voy a enseñaros un poco la parte de arriba, ¿vale? Espero no morir de muchos ecos. Esos tíos de las estacas son muy bestias. Muy, muy bestias. Son muy peligrosos, ¿vale? Hay que tener muchísimo cuidado con ellos, ¿eh? Que sí, me señalas con el dedo. Perfecto. Vale, 700 y pico almas, ¿eh? Y no por nada. Dejan 700 y pico almas. 700 y pico ecos. Uf, no me mola que vengan así, ¿eh? Con él, con él está apuntando. Es que no me mola un pelo que hagan eso. Son muy peligrosos, ¿eh? Estos tíos. Y además te ponen dos en la puerta... Súper a traición. Porque estos tíos te pueden matar, pero así, en un tris. O sea, hay que tener muchísimo cuidado, ¿eh? Con ellos. Bueno, vamos a echar un try. Me parece que esto es el boss. Si me mata, pues ya lo dejamos para el día siguiente y ya está. Son 23.000 almas. Bueno, pues si me mata, yo qué sé. Lo haremos todo corriendo y a tomar por culo, ¿vale? Eh... Sin más. Creo que viene boss, ¿eh? Aquí, ahora mismo. Me suena que no es muy difícil, pero como no me he enfrentado nunca a él, lo mismo me pone las pilas. No lo sé. Vamos a probar. Pero sí, viene boss, ¿eh? Ahora mismo. Me gustaría ir full vida. Es débil al fuego, ¿vale? Débil al fuego y a las armas asarradas. Si vais con cuchilla cazador y la impregnáis con un papel ignio, la vais a poner hasta arriba. Debería ser bastante más fácil entonces, ¿vale? Pero bueno, con el hacha vais de puta madre también. Vicaria Amelia, si no me equivoco, ¿vale? Rezaba algo, pero tan bajito que casi no se la escuchaba. Vosotros no la vais a oír. No sé qué, no sé cuánto. Y sus mentes jóvenes... Algo decía, no sé muy bien qué. Este boss funciona bastante bien los ataques cargados, en teoría, ¿vale? Se lo hace bastante poco con los ataques cargados. Los pros lo hacen así, ¿vale? Yo que no soy pro, pues ya veré cómo lo hago. A ver qué daño hacemos y a ver qué daño nos mete. Se cura en mitad del combate, ¿vale? Tiene una habilidad para curarse. Así que cuidado. No lo hacemos mucho y él a nosotros sí. Vale, no, no, no. Hay que esquivar, ¿eh? No vale con buscar la espalda. Hay que esquivar. Uf. Pues es un poquito pesada, ¿eh? No. No para, ¿eh? Hija de puta, cómo ralentiza a golpes, chaval. No sé si es muy buena idea marcarla, ¿eh? No me está funcionando. Si no la marco no veo lo que hace. No. Oh, no, 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 no. Oh, ataque visceral. ¡Bum! Con el arma en fuego. ¡Flash! Hostia, lo estoy reventando, ¿eh? Madre, tú. Qué reventada. La ha matado. La ha matado. Joder. El puto amo. Bueno, pues 15.000 almas. Colgante de oro. Se facilita muchísimo con el arma en llamas. ¿Por qué? Porque con el arma en llamas ella recibe daño masivo. Entonces tú estás pa, 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 pa. Y la vas haciendo retroceder. La vas haciendo retroceder como diciendo Joder, qué hostias me está dando. Daros cuenta de que los últimos tres cuartos de vida se los he quitado así. He puesto el arma en llamas y desde el minuto de uno que le he puesto el arma en llamas pum, 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 pum. Y retrocedía, retrocedía, retrocedía. Como diciendo Joder, qué hostias. Joder, qué hostias. Joder, qué hostias. Así que papel ignio. ¿Cómo se farmea el papel ignio? Pues muy fácil. En lugar de comprarlo por la tienda a cambio de un huevo de ecos de sangre los pueden soltar los tíos de los sacos. ¿Vale? Tiene un porcentaje de drop. Normalmente soltarán o fragmentos de piedra o fragmentos gemelos de piedra. Ese es el drop un poco más normal. Te van a soltar fragmentos de piedra. Como drop raro te van a soltar fragmentos gemelos de piedra. Y a veces te soltarán papeles ignios o papeles de rayo. ¿Vale? Así que si tenéis problema con este boss farmear al menos un papel de ignio. Es una enorme diferencia. ¿Vale? Ya la habéis visto. O sea, no tiene nada que ver. Es otro rollo. Vale. Pues gran trabajo el de hoy. La verdad. Gran trabajo el de hoy. Tocamos la calavera. Bien. De todas maneras fuera de cámara debería farmear viales. Vamos a escuchar esto. He venido a despedirme de ti. Oh, lo sé, lo sé. ¿Y ahora piensas traicionarme? No, pero no vas a hacerme caso. Te aseguro que nunca olvidaré nuestra máxima. Nacemos de la sangre. La sangre nos hace hombres. La sangre nos deshace. No hemos abierto los ojos. Teme la vieja sangre. Debo marcharme ya. Por los dioses, déme la Lorenz. Qué brutal, tío. Qué brutal es este juego. Bien. La escena que acabamos de ver. Vamos a ir al santuario. Enlace de fuego iba a decir. Al sueño del cazador. ¿Vale? La escena que acabamos de ver es una escena entre el maestro William, líder de los eruditos, aquel que buscaba el conocimiento a través de los estudios de los ojos, no el fortalecimiento a través de la sangre, y el que decía al que le estaba diciendo al maestro William, ah, acaso es que me vas a traicionar, tal, no sé qué, no sé cuánto, y el otro no. Os prometo que no olvidaré nuestra máxima, pero me tengo que ir ya. Ese era el primer vicario Lorenz. ¿Vale? Era una conversación entre el primer vicario Lorenz y William. Si William era el que perseguía el conocimiento a través del estudio de los ojos, y el que pensaba que la forma del trascender humano debería ser a través del conocimiento, Lorenz es el fundador de la iglesia de la sangre, la iglesia de la sanación, y era el principal defensor de la idea de que el trascender humano debería darse a través del fortalecimiento del cuerpo mediante los rituales de la sangre de los antiguos. ¿Vale? Sabéis que como hubo disparidad entre los pensamientos de una corriente y los pensamientos de otra corriente, pues al final se terminaron separando. Y ese momento precisamente era el momento en el que se separan Lorenz y el maestro William. Y el maestro William le dice Lorenz, por tu bien, teme la vieja sangre. Es decir, la vieja sangre es muy poderosa y hay que temerla por la infección de las bestias. Entonces, cuidadito con lo que haces. ¿Vale? Los estudios de los ojos del conocimiento del otro tío, del maestro William también tuvieron graves consecuencias. ¿Vale? Y también hubo experimentos que salieron súper mal y fue una puta movida. ¿Vale? Pero estaba claro que la sangre de los antiguos está infectada. Y entonces el maestro William se lo dice. Le dice ten cuidadito, teme la vieja sangre, ten cuidadito. ¿Vale? Así que era esa conversación. Y precisamente la contraseña que nosotros necesitamos es para entrar en el otro sitio que el otro no lo pedía. Nos decía ¿Cuál es la contraseña? Y se cachondeaba como diciendo ¡Ja! No lo sabe el gilipollas este. Bien, pues la contraseña precisamente es esa. Teme la vieja sangre. Así que ahora ya podemos ir a esa puerta y decir teme la vieja sangre y nos la abre. ¿Vale? Con lo que ya desbloqueamos la siguiente zona. ¿Vale? El ojo de un cazador borracho de sangre convoca a los cazadores a estos para ir al DLC pero nosotros no vamos a ir al DLC todavía. ¿Vale? Esos objetos para ir al DLC pero no vamos a ir al DLC todavía. 32 de lucidez. Felicidades amigos. Cada vez somos un poco menos tontos. Bien. Es para alegrarse. Vamos a subir los niveles y por mi parte lo dejamos ya por aquí. Espero que os haya gustado mucho, mucho, mucho. Tanto como siempre. Canalizar los secos de sangre. A ver, vamos a continuar con la escalada de habilidad. ¿Vale? De momento estamos sin jugar un arma de habilidad pero me apetece tenerla bien alta porque quiero tener un personaje realmente voluble y jugar con el arma que me apetezca cada vez que me salga de allí. Así que realmente vamos bastante bien estadísticamente hablando para el punto de la historia en la que estamos. Acabamos de hacer el cuarto boss y ya tenemos 25 de fuerza que es mucho. Así que bien, yo creo que vamos de puta madre vamos a meterle ahí sus buenos niveles a la habilidad. Lo vamos a dejar en 22 puntos de 18 a 22. Es un subidón de 4 puntazos del tirón y cuando ya lo tengamos en 25 nos empezaremos a centrar en vitalidad y en un poquito de aguante que está un poco bajo y luego ya nos empezaremos a centrar en arcano. ¿Vale? La vitalidad me gustaría subirla hasta 30 aproximadamente y el arcano hasta 25. Cuando tengamos esto a 25, esto a 25, esto a lo mejor en torno a 15, 16 o 18, esto a 30 y esto a 25 pues seremos semidiosos en la tierra. ¿Vale? Así que ya está. Básicamente. Vale. Funcionando. 4 puntitos de habilidad. Adiós. Pues nada más. Pistachos. Lo vamos a dejar ya por aquí. Si os gusta el contenido del canal y las cosas que vamos haciendo suscribiros y dejarme un buen like. Seguidme por las redes sociales y si compartís por las redes sociales me hacéis un favor enorme. Fuera de cámara yo seguiré farmeando viales de sangre que entre las mazmorras del cáliz y tal pues la verdad que ahí gasté bastantes y me los he fundido. Tengo que refarmearlos y nada más. Aquí abajo en la descripción os dejo enlaces importantes. Código amigo de Nintendo Switch, enlace del Discord del canal y enlace del canal de Twitch. Nada más. Nos vemos en el siguiente capítulo. Disfrutadlo muchísimo y hasta el siguiente. Chao.